Con su permiso, diputada presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie tiene ni puede quedar excluido de lo contrario, ya no sería justicia. Paul Oster. La creación de la Fiscalía General tiene como finalidad que persona que esté al mando tenga el mejor perfil profesional y especializado. Que no tenga una inclinación hacia determinado poder político y económico y asimismo esté del lado de los ciudadanos. Se propone un mecanismo de transparencia, de rendición de cuentas y participación ciudadana tanto para el proceso de su nombramiento del nuevo Fiscal General como para sus funciones y sea evaluado por la misma población. Los servicios periciales en México han tenido un desarrollo y aceptación muy importante en las últimas décadas. Se han transformado los laboratorios, los equipos e instrumentos para participar en la investigación científica. Además, todo el personal pericial ha pasado por una serie de cursos de actualización, diplomados e intercambios para mantener el nivel científico adecuado, proporcionando al derecho de sus diferentes ramas resultados muy satisfactorios y con ello la verdadera magnitud de la aplicación de la criminalística para la procuración, impartición y administración de justicia, en busca de lo que más se apegue a la verdad histórica. El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses tiene como objetivo primordial auxiliar desde el punto de vista pericial a las autoridades que así lo requieran con el propósito de coadyuvar con ellas en la procuración e impartición de justicia. En el Instituto se atienden los casos de lesionados relacionados con hechos delictivos, de muertes violentas y sospechosas, así como se efectúa también la formación de recursos humanos en materia de medicina y ciencias forenses. Por ello, la bancada del Movimiento Ciudadano coincide y está a favor de que se incluya al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses a la estructura de la Fiscalía y eliminar la figura del Consejo Técnico, así como incluir una fiscalía especializada en materia de delitos contra las mujeres e investigación de los feminicidios, ya que de lo que ha transcurrido este año se lleva a más de 500 feminicidios. Los estados donde se concentra el 40% de los feminicidios son Veracruz, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa y el Estado de México. Cuatro de ellos cuentan con alerta de violencia de género contra las mujeres. Por ello, ante la situación social que hay en nuestro país donde las mujeres sufren de violencia, discriminación y muerte, es necesario que en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República se incluya a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres e Investigación de Feminicidios. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Espinosa Cárdenas. Gracias. 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 Gracias.